Gracias por ver el video. Translatina, empresa especializada en dar servicios como asesoría jurídica, estudio de abogados que te ayudan a solucionar cualquier problema en procesos civiles, criminales, tributario, empresarial, familiares, divorcio, pensión alimenticia y otros, laboral, revisión de contratos de financiamiento de carro, casas y otros, cobranzas de deudas y mucho más. También contamos con asesoría de contabilidad completo, apertura de CNPJ, MEI, MEI, Eireli, Limitada, asociaciones y otros. Regularizamos su empresa, declaración anual y mensual, emisión de boleto DAS, damos de baja su empresa, registramos sus funcionarios, emitimos nota fiscal electrónica, hacemos cualquier tipo de declaración de impuesto de renta. Certificado digital, la forma más práctica, sirve como una firma electrónica de usted o de su empresa, certificado digital de persona física o de su empresa. Banco o al bank, banco digital que te ayuda a pagar boletos o cuentas en general, apertura de cuenta de ahorro y cuenta corriente, depósitos y retiros, PIX gratis, investimentos garantizados, envíos de dinero, préstamos de dinero, recarga de su celular móvil, seguros para su familia, alquilamos máquinas de tarjeta. Conozca nuestra agencia, un banco completo, trámites de documento, primera vía de RNE, renovación de temporario, RNM y RNE, renovación de permanente, RNE, emisión de primera vía y segunda vía de CPF, agendamiento para Poupatempo, agendamiento a consulados de Bolivia, Paraguay y España, agendamiento para Policía Federal, agendamiento a Receita Federal, traducción juramentada, como certificado de nacimiento, histórico escolar, cartera de motorista y otros, autorización de viaje, consulta center, inmobiliaria, te asesoramos a comprar y vender tu casa, estamos ubicados en la Rúa Coimbra, cuatro treinta y cinco, BRAS, comunícate al celular, once noventa y cuatro, doce cincuenta y cuatro, seis veintinueve, Central Latina. El amor. El amor es la cosa más linda que puedes vivir y la verdad es que cuando lo vives de la manera cierta, con la persona cierta, es la cosa más hermosa que vas a vivir. Quien vive en el amor no se va a asepentir, va a querer seguir y quien vive del amor nunca se va a olvidar de las cosas que ha pasado, porque en el amor no hay mentiras y mucho menos engaños o traiciones. El amor de verdad siempre será algo muy lindo vivirlo, esa es la verdad, el amor. Sí, el amor. Muchas veces nosotros nos perdemos en las consecuencias de la vida. Sabes cuando quieres de verdad amar, cuando harías cualquier cosa por la persona que quieres, y de verdad lo harías, sin pensar dos veces. Y que capaz, eres capaz de dejar cualquier cosa para estar con quien amas. Ajá. Fue así que pasó conmigo, cuando yo le conocí a ella. Ella fue la cosa más bella que me pasó. Ella fue el sueño más eterno que no quisiera despertar. Ella no solo fue un regalo, ella fue el regalo, y sinceramente, yo quisiera estar donde ella está. ¿Cómo puedo olvidar de un amor que es tan lindo para poder soñar? No. No hay como olvidar. Y en mi caso, ahora, solo me queda recordar. Sí. Hola, ¿todo bien? ¿Será que me puedes ayudar, por favor? Necesitaba hacer algunas cosas aquí. Es diferente al estudio, y pues, tengo mucho miedo. Es que no hice el trabajo. ¿Será que me puedes ayudar? Hola, este... ¿Cómo te llamas? Ah, disculpa, perdón, ni me apresente. Mi nombre es Michael. ¿Y tú? ¿Mi nombre de mí? ¿Para qué quieres saber mi nombre? No, perdón, es que, como te estoy pidiendo un favor, yo creo que lo mínimo que debería hacer era saber tu nombre. Bueno, mi nombre es Liz. ¿Me puedes llamar de Liz? Muchas gracias, Liz. ¿Será que me puedes ayudar, por favor? Es que si no me vas a ayudar, yo no sé y no tengo idea a quién le voy a pedir ayuda. Más es claro. ¿Qué necesitas saber? Es sobre la hora de historia. ¿Me puedes ayudar? La verdad es que no. La verdad es que fue así que nos hemos conocido. Y no, no fue por una intención maliciosa que le hablé a ella. Liz era la chica más inteligente de la clase. Y no solo de la clase, era la más inteligente del colegio. Todos le buscaban a ella para poder hablar o salir de dudas, ¿sabes? O buscar alguna información de alguna materia. Liz sabía de todo. Liz era una chica muy inteligente y muy bien informada. Yo me recuerdo que, bueno, pues, yo siempre he sido una persona muy enamoradera, ¿sabes? Me gustaba besar, me gustaba enamorar, me gustaba salir. Y ser un chango que no tenía tal vez un comprometimiento fidelizado a alguien. Sí, ¿no? Era muy difícil que yo sea fiel a alguien, ¿no? ¿Cuántas veces yo enamoré con alguien? Varias veces. Si te dijera cuántas enamoradas he tenido, quizás tú no me creerías. Pero es la verdad. Yo tuve muchas enamoradas. Pero Liz no era igual. Liz era distinta. Liz no era como las chicas que yo conocía. Liz era muy diferente. Ahorita que te veo bien, yo noto que eres muy, no sé, bonita. Gracias. Mi papá me dice eso todos los días. Y mi mamá también. Qué bueno, es que, no sé, este tipo, parece ser una persona muy agradable, ¿no? Hemos venido a estudiar. Hoy hemos venido a hablar de mi belleza. No, disculpa, es que medio que, ¿sabes? Yo no consigo, como te digo, perdóname. Yo no... Es que yo estoy tan acostumbrado, acostumbrado a enamorar y a molestar a todas las chicas que puedas, ¿no? No, sí, es que yo, sinceramente, me sale naturalmente, no sé si me entiendes. Yo te entiendo. Pero quizás yo no sea como esas chicas que estás acostumbrado a alardear. Sí. Liz era una chica que me daba cortes en cuanto yo le hablaba. Y siempre que yo le hablaba, ella tenía una respuesta. Y ella vivía diciéndome no. Pero, ¿sabes? Tantas veces que ella me ayudó en el colegio, en los estudios, en las dudas, yo acabé medio que apegándome un poco a ella. Al punto de que yo quería a cada sato tal vez verla a ella. Liz, ¿será que podríamos salir de nuevo e ir a estudiar? Tengo unas dudas de física. Ya está en la hora. Que aprendas a virarte solito. Porque yo no puedo estar todas las veces hablándote a ti. No, yo sé, yo sé, yo te entiendo, Liz. Solo que es que me agrada tu presencia. O sea, tú eres una persona muy amable, Liz. Sinceramente, una de las personas más amables que conocí. Muchas gracias. Mas yo no puedo. Sabes cuando te enamoras de alguien. Sabes cuando quieres a alguien. Sabes cuando, no sé, sientes una conexión, yo te podría decir. Aquella conexión tan grande que no quisieras parar. Aquella conexión tan grande que quisieras seguir insistiendo. Pues es lo que yo sentía. Yo sentía esas ganas de seguir hablando con ella, ¿sabes? No sé, me agradaba su presencia. Porque las cosas que ella me hablaba eran cosas tan bonitas. O sea, ella no era fiestera. Porque la mayoría de las chicas que yo enamoré, ellas eran muy fiesteras. Les gustaba cañar, les gustaba tomar, ¿sabes? Y tomaban hasta no poder más. Pero Liz, no. Liz no era así. Ella me decía. Vas a disculpar, mas a mí no me gusta tomar. ¿Cómo que no te gusta tomar, de verdad? Yo no soy mucho de tomar, o sea, no me gusta. Bueno, ¿y yo qué te puedo decir? Yo era un tipo fiestero. A mí me gustaba cañar. ¿Sabes? Mis amigos me encontraban. ¿Y cómo vas a tomar hoy día o no? ¿Vamos a estar de chupas o no? Claro que sí. Vámonos, vámonos. Y tomábamos. Tomábamos sin parar. Cañábamos sin parar. ¿Sabes? Era un momento que teníamos así. ¿Sabes? Este... Increíble, ¿sabes? Increíble mismo. Nos íbamos a tomar y nos perdíamos dos, tres días, cuatro días. ¿Sabes? Era algo así muy genial. ¿Sabes? Era muy genial. Era interesante esa tomada. Nos perdíamos, cañábamos, incluso una vez hemos cometido una locura, ¿no? Yo me recuerdo que estábamos tomando y de repente mi amigo que estaba manejando perdió el control del caso. Y en cuanto él manejaba, él perdió el control del caso. Y hemos chocado, ¿no? En una casa. Hemos aceventado con el muro. Yo me recuerdo que el señor, el dueño de la casa, le dijo, ¡Oh! ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están haciendo aquí en la puerta de mi casa? Voy a llamar a la policía, eh! Para que veas. Éramos personas muy locas. Cuando yo hablaba con Liz, ella me decía, ¡No! La bebida no me gusta mucho. Pero de verdad, ¿nunca has tomado nada? ¡No! Nunca he tomado. ¡Ah! No te creo. ¿Nunca has probado ni un vasito de cerveza? ¡No! Nunca he tomado. ¿Y no quisieras probar? ¿Quieres ser tipo un satanás para tentarme? ¡No, Liz! O sea, es que... O sea, cuando yo no tomo, ¿no ve? O sea, medio que me pica mi garganta. No sé si pasa eso con todos los que toman. Pero a mí me pasa. O sea, medio que me pica. ¿Entiendes? Me pica la garganta. Medio que quiere, no sé. Medio que quiere, ¿qué? No, o sea, este... Medio que quisiera cañarme. ¿Entiendes o no? Mira, yo te voy a decir una cosa. No me agrada para nada la bebida. Y mucho menos... Las personas que toman. ¡Ah! Y si tu marido fuese un bozacho. Mi marido no va a ser un bozacho. ¿Por qué dices eso? Porque yo nunca me casaría... Con alguien que toma. Me creas o no. Fue después de eso que yo comencé... A parar la bebida. ¿Ya has visto aquella palabra que dicen... El amor cambia. Peor que creo que es verdad. Porque... Yo sentí las ganas de parar de tomar... Y esforcé mucho de mí... Para parar de tomar. ¿Por qué? Porque ella no tomaba. Ella... No quería tomar. Dime una cosa. Parece que ya no estás tomando. Ah... No, yo tomo. Sigue tomo, pero... Eh... Bueno, este... Estoy dejando un poco, ¿sabes? Estoy dejando un poco de tomar. ¿Por qué? No, es que... Eh... No es nada. Yo no tenía coraje de decirle a ella. Es por ti. Y sonaría muy cursi. Y yo no era romántico. Bueno, por lo menos yo nunca fui romántico en mi vida. Porque... Porque... Siempre que enamorábamos con las chicas... Era más por... Fregar, ¿sabes? Era un agarre. Nada más que un agarre. O sea, nos gustaba besar. Estar un cacho. Y listo. Se acabó. Pero con ella no era así. No sé. Había algo que... ¿Qué te pasa, chango? ¿Ya no vas a tomar con nosotros? Eh... Hoy día no, cuate. ¿Mas por qué? No, es que... Tengo que ir a estudiar. ¿Estudiar? ¿Vos estudiar? Ja, ja. ¿Qué te pasa, cara? ¿Vos no eres de estudiar? ¿Qué te pasa? No, no es nada. Es que... Es que no quiero. ¿Mas por qué? ¿Qué pasó? Tu mamá te ha prohibido. No, no es eso. Es que... Es que no quiero. ¿Por qué? No, es que conocí a alguien legal, ¿sabes? Una persona bien... Sí, genial y... ¿Y...? Y no siento ganas de tomar. Es eso, caramba. ¿Qué zaro estás, mi amigo? Bueno, sí. Mis amigos comenzaron a hallar muy zaro que yo dejara de tomar. Porque, como te decía, yo todos los fines de semana cañaba. Cañaba y sin miedo de cañar, o sea... Yo tomaba mismo, ¿no? Y ahora, después que yo conocí a la Liz, o sea, más de cerca, comencé a andar con ella. Yo comencé a tener unas ganas de parar de tomar. O sea, yo sabía que ella nunca me miraría a mí si yo siguiera tomando. Entonces, era mejor que yo pare de tomar para que así ella... 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 Me mire a mí. No sé. Comencé a pensar en ella todo el tiempo. Constantemente. Toda la hora. Todo el tiempo. Hijo. Estás muy distraído, papito. ¿Qué tienes? Tienes que ayudar aquí en la casa. Vamos, hay que hacer las cosas. Disculpa, mamá. No es nada. Perdón. Estoy medio molado. ¿Mas qué ha pasado contigo? Estás distraído. Demasiadamente distraído. ¿Qué pasa contigo? No pasa nada. Es que yo... No es nada. ¿Sabes? Llegaba a soñarme con ella. Y me preguntaba si algún día, tal vez, podría tener el privilegio de estar con ella. O no sé. Realmente no sabía. Comencé a dejar de andar. Y mira, yo te voy a decir la verdad. Antes yo miraba a las chicas que pasaban en la calle, ¿sabes? Mirar. O sea, ¿sabes, no? Lo que un hombre mira con una mujer pasa, ¿qué es? Su cuerpo, ¿no? O sea, yo no voy a mentirte y decirte que me estoy haciendo los santos aquí. No, yo miraba mismo. Las mujeres pasaban. Yo miraba sus cuerpos. Yo deseaba, yo silbaba. Me decía, ¡oh! Caramba, ¿eh? ¡Qué avión, ¿eh? ¡Qué avión! Solo que después que yo me acerqué de la Liz, no sé, medio que perdí las ganas. Mis amigos comenzaron a decir, ¿será que no estás volviéndote gay? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo así volviéndome gay? O sea, medio diestronguista pareces porque no te gusta mujer. ¿Cómo es eso, eh? ¡Qué zaro que no te guste mujer! Mira, semejante avión está pasando aquí. Y no te da ganas de mirar un cachito. Mira, mira esa avioneta, cara. Sinceramente, no me da ganas. ¿Por qué? Es que Liz, Liz no salía de mi cabeza. Esa era la verdad. ¿Sabes cuándo dicen que el amor te cambia? Pues es lo que parece que me estaba pasando. Y yo no tenía ganas de salir. Incluso mis amigas, las que... Había algunas amigas que era aquella amistad colorida, ¿sabes? Que decimos, ¡ah! Solo estamos por fregar, o sea, nada más. No somos nada. Solo estamos. Y era así. De verdad. Y yo y Liz, no estábamos de esa manera, claro. Pero yo ya no sentía más ganas de estar con ninguna chica. Incluso, algunas chicas que me buscaban me decían, ¿cómo es, cariño? Hoy día nos vemos esta noche. Va a llegar un grupo ahí y podríamos ir a pasear, a dar una vuelta. Caramba. Disculpame más, no quiero. Michael, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy, solo que no quiero salir. ¿Pero por qué? Porque... Porque no quiero, pues. ¿Cómo así no quiero? ¿No te gusta mujer? ¿Te dejó de gustar mujer o qué? Parece que solo quiero a una. ¿A quién? No sé, pero parece que le quiero a la Liz. ¿A la Liz? La Liz, aquella chica medio cesada, medio seria y todo eso. ¿Cómo te vas a enamorar de la Liz? Además, Liz, qué nombre más feo. O sea, y ella es la única chica así porque las otras Liz que yo conozco son todo un tiro al aire. Con sus aretes, con sus maquillajes, con su sopa sensualizada, mostrando la lengua. Esa es la única Liz que es así. No entiendo. No entiendo por qué te has enamorado de ella. ¿Qué tiene esa chica? No sé. Solo sé que después que hablé con ella, ella no sale de mi cabeza. Ah, estás loco. Vas a ver que unas cuantas bebidas, unos besos y te vas a olvidar. El problema es que no quiero beso. El problema es que no quiero un abrazo. ¿Qué quieres entonces? ¿Yo? Es que parece que estoy enamorado. Cuando te enamoras de verdad, cambias. Y todas tus perspectivas del pasado parece que ya no son igual. ¿Sabes cuando te quedas loco? O cuando te pierdes de amor. Sí. Es así que estaba yo. Perdido de amor. Hola Liz. No que tenías que estar con tus amiguitos. No, o sea, ellos siguieron su vida. Yo también sigo la mía, entonces no pasa nada. ¿Estás bien? No, sí, estoy, pero quería decirte algo. O sea, no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Será que podríamos salir? He conseguido unos ingresos para el teatro y me encantaría saber si podrías ir. ¿Al teatro? Sí. ¿Qué te parece? ¿Quieres que te diga algo? Dime. Me encantaría. Pero yo no puedo. ¿Más por qué? Es que... Es que yo no voy a salir sin permiso de mis papás. Y... Yo no confío en ti. ¿Qué? ¿No confías en mí? No. Pero... Lo siento. ¿Has escuchado? El primer capítulo de la historia... Quisiera olvidarte. Dentro de algunos minutos, un capítulo más de esta historia. No salgas de sintonía. Y muchas gracias... Por estar en conexión.